Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la Plataforma Colectivos, como es nuestra costumbre ya en los recientes años, como nos gusta estar en esa plataforma y con esta propuesta de hacer alianzas entre plataformas. Va en serio, no digo que se garantice lograrlo, pero va en serio en la medida en que ya estamos diseñando reuniones entre distintos compañeros y compañeras de distintas plataformas, a ver si somos capaces de generar una suerte de canal digital que esté más tiempo al aire con ustedes, con las audiencias, crear costumbres de los programas, del lenguaje, del relato, de la estética, de los colores, de los sabores y a ver si desde ahí somos más capaces de levantar ese otro relato, como tienen que levantarlo los medios comunitarios, por ejemplo, que viven un contexto totalmente distinto al urbano, que están alejados de otras lógicas. Por ahí va la cuestión. Estamos grabando pocas horas antes esta entrega de martes 16 de agosto de 2022. Palabra suelta con usted. Y presento inmediatamente a nuestros personajes. Son dos. María del Carmen Ceballos. María del Carmen está vinculado, sí, al mundo de la investigación, al mundo de la academia, profesora. Ha hecho muchos trabajos de investigación, María del Carmen, comunicadora. También con nosotros, Rommel Jurado, igual, vinculado a la academia, también relacionado con algunos medios, reflexiones sobre la ley de comunicación. Con Rommel también hemos charlado sobre esta importante definición que traía la ley de comunicación y que consta ahora en esa que tiene dos informes, el de mayoría y el de minoría. ¿Qué hacemos con las frecuencias radioeléctricas? Que no son de propiedad de nadie, que son del Estado. ¿Cómo las vamos a repartir? Lo ideal hubiese sido, como estaba propuesto, los tercios, ¿no? Porque por ahora el 91% del total de esas frecuencias está en manos privadas. Eso es equilibrado. Realmente eso garantiza comportamientos democráticos de los medios. Nosotros no me quiero esconder, pero hablando a nombre de la plataforma, sí puedo usar el plural. Nosotros tememos o nos tememos que no, que eso no garantiza ninguna democracia. Bienvenida, María del Carmen. Bienvenido, Rommel. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Javier, qué bueno verte. Igualmente. Lo mismo a ti, Rommel. Gracias, querido Javier. Un gusto conversar contigo siempre y con tu audiencia. Todo el mundo sanito, ¿no? Sano, sano. Totalmente. Y hacemos el programa en este espacio abierto precisamente para eso, ¿no? Para sentirnos más seguros, ¿no? Que no estamos encerrados y que hay los contagios y esa vaina. Sí, sin miedos. Sin miedos, ¿no? ¿Te ha dado COVID? Sí, hace unos dos meses. ¿Y cómo te fue? Un poquito fuerte, como una gripe fuerte. Ajá. Una gripe fuerte. ¿Y cuántas vacunas tenías? Tres. Yo ahí tengo la sensación de que estamos un poquito siendo conejitos de India, ¿no? Yo también pienso que las vacunas no sirven para nada. Porque si tienes, tal vez sirven para que te disminuya un poquito. La letalidad. Sí, pero en realidad ahora lo que sentí yo fue una gripe fuerte y digo, tengo tres vacunas, pero porque no funcionan tan bien. Sí, sí, están experimentando bastante, creo. Porque si a ti te ponían de chiquita, la de la polio, por ejemplo, no te daba simplemente, te protegía. Claro, claro. Creo que están en fase experimental y a veces pienso, no sé nada desde el punto de vista científico sobre el tema, que quizá la próxima generación de las vacunas contra el COVID sean mejores, sean más efectivas. Las sacaron muy rápidamente, ¿no? Y sí han ayudado, ¿no? Porque bajó la letalidad y eso hay que agradecer, pero creo que no son los 100% efectivas que aspirarían. Así creo. O mutan muy rápido las cepas, ¿no? Y ese es el problema. Posiblemente, posiblemente eso también tenga que ver, ¿no? Y a ti, Rommel, ¿estás invicto? Invicto. ¿Invicto? No, no, no me he enfermado. Ah, eso es de felicitar, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Qué crees tú? Mira, en principio porque no salgo tanto, he sido cuidadoso, también me he puesto las vacunas y creo que básicamente es suerte porque puede pasar en cualquier momento, en cualquier espacio, nada más. Dicen también que las reuniones sociales, las fiestas, cuando te reúnes en un sitio medio cerrado con un montón de personas, ahí es donde más riesgos te corres, ¿no? Ahí parece que se producen la mayor cantidad de contagios. Sí, puede ser, pero mira, yo estuve por razones de trabajo viajando el año pasado bastante, sobre todo Guayaquil, y tuve que coger aviones y estar en reuniones. Claro, se hacía con mascarilla y todo, pero no era garantía de que eso iba a librarnos del contagio, pero no, nada. Te felicito y te envidio un poquito. Ya lo sabe, María del Carmen Ceballos, Rommel, jurado. Lo hemos conversado y he pedido una suerte de permiso a ustedes para empezar como vamos a empezar, la parte un poco ya más periodística, más comunicacional, más el tema que nos convoca, que siempre será la comunicación. Pero traigo un texto publicado el día sábado, el más reciente, en este periódico argentino, Página 12, que seguramente ustedes lo conocen. Lo visitan de vez en cuando. Sí, yo siempre. Qué envidia, ¿no? No tener en Ecuador un sindicato, además, una cooperativa de sindicato, ¿no? Sí, sí. Deberíamos de tener, por ejemplo, algo así en el Ecuador, ¿no? Pudo haber sido el telégrafo de la última etapa, pero eso se murió, ¿no? Pudo haber sido el canal público también, eso también se mató. Rommel consiste muy de cerca al canal público. Lo conocí. Y no estaba terminado de hacer, es cierto, que estaba en construcción la política editorial de un canal como Ecuador TV. La mayor dificultad era el financiamiento, lo financiaba directamente el gobierno, ¿no? Y la autonomía que se desprende de eso. Sí, sí. Pero estaba en construcción. Así es. ¿Te parece eso que estaba en construcción? Sí, mira, era un intento potente, digo yo, por lograr construir pluralidad informática. Esta idea de que hay una posibilidad de que los medios públicos, que son el espacio de todos, puedan recibir información, producir opinión, producir contenidos, desde todas las perspectivas es una idea preciosa y democrática, que se estaba construyendo, como dices, a partir de los medios públicos y sobre todo del canal de televisión público, la radio también. Pero había siempre intereses de encontrar en los medios públicos un instrumento institucional, gubernamental, de expansión del mensaje oficial. Ese es un gran riesgo. ¿Cómo nos librábamos de ese riesgo? Haciendo que la sostenibilidad del canal no dependa directamente del gobierno y autonomizando la línea editorial. Y ese era el desafío de los medios públicos. En esa dirección se estaba trabajando hasta que, lastimosamente, dejó el gobierno de Moreno y lo echó todo abajo. Literalmente es que es una demolición de los medios públicos. Siempre pretendían descalificarnos, y me apropio porque yo estaba también vinculado a esos medios públicos, y no se reconocía que la construcción de una política editorial toma años, María del Carmen. No es de un día para otro, no es de un día para otro. No encontrábamos los mecanismos de financiación. Pero hay que recordar que en Carón de Lett existieron muchísimos proyectos de construcción de los medios públicos y que se descartaron. Porque precisamente el problema es, ¿y ahora cómo lo financiamos? Y bueno, hasta que llegó el gobierno de Correa y dijo, bueno, nosotros lo financiamos. Sí, eso creaba un problema, es verdad. Pero tú veías que se caminaba hacia la construcción de medios públicos públicos de verdad. Yo primero creo que fue un sueño largamente acariciado el tener medios públicos, porque veíamos en otros países que tenían esos medios y el país no lo tenía, a pesar de que había reservadas las frecuencias, pero no había esa decisión política de crearlos. Pienso que era también un proyecto en construcción, que posiblemente estaba atravesando muchos problemas, por lo que ya comentó Rommel, el financiamiento de donde viene el origen del financiamiento, que siempre de alguna manera puede condicionar la línea editorial también, las influencias que puede tener también, a veces el poder político es complejo. Y en realidad un medio público, ser ciudadano es bien complejo, por lo tanto requiere de un proceso muy largo, incluso de una educación a la ciudadanía, de una educomunicación a la ciudadanía, para que realmente pueda ser ciudadano. Pero creo que estábamos en el camino con todos sus vaivenes, sin embargo, vemos ahora que está ya en desaparición, ¿no? Y es una tristeza esto. Yo les puedo contar una infidencia. Llegó un momento en que dijimos, tenemos que tener una guía editorial y tenemos que compartirla con las audiencias, colgarla en la página de los medios públicos, televisión, radio y periódico, y decir, como hacen algunos medios grandes, sobre todo en Europa, contarle a la audiencia en qué creemos. Porque cuando tú sintonizas, por decir algo, la BBC de Londres, sabes con qué te vas a encontrar. La Deutsche Welle, sabes con qué te vas a encontrar. Cuando lees Le Monde Diplomatique, sabes con qué te vas a encontrar. Aquí no sabemos. Aquí jugamos a la neutralidad, que de frente no existe esa vaina. Contratamos a Roberto Aguilar para que él elabore la guía editorial. Y fue un cortar y pegar de algunos medios con los que elaboramos la guía editorial. Hubo pronunciamientos muy lindos, ¿no? Que lo teníamos, ponte, en la sala de maquillaje de la televisión. En este medio se privilegia la veracidad a la velocidad, por ejemplo. Era uno de los enunciados, ¿no? Y era chévere tener una propuesta así. Aguilar fue a Montecristi porque los medios nacieron con la asamblea de Montecristi. Y después yo no sé qué pasó. Y se convirtió en un horrible enemigo de los medios públicos. Estábamos construyendo políticas editoriales. No era sencillo. Tocaba pelear con ministros, sí. Y tocaba pelear en serio con algunos ministros que querían dar órdenes en los medios públicos. Y era difícil decirle, oiga, oiga, es cierto que el Ejecutivo lo financia, pero usted no tiene nada que hacer aquí en el medio público. Y esto no se quiso reconocer, María del Carmen, ¿no? Había una pelea perversa. Porque solo se miraba desde una perspectiva lo que estaba pasando ahí, Rommel. ¿Tú qué otras cosas viste? Mira, el proceso de los medios públicos era interesante porque si bien tenía estos problemas de dependencia del origen del gobierno y el financiamiento, había, te cuento entre esas, personalidades de la comunicación, de la reflexión académica, de la reflexión intelectual, e incluso de la reflexión política, que le estaban proponiendo la lucha al gobierno y a la sociedad de construyamos algo en el que todos quepamos, con unos principios básicos y orientadores que ratifiquen la democratización de la palabra, la democratización de la comunicación. Y a pesar de esas coyunturas que hacen que los ministros quieran presionar y empujar, entendían que esa era la dirección. Les costaba, se molestaban, incluso había, porque yo las he presenciado, discusiones personales encarnadas entre los directores editoriales de los medios y quienes hacían el control económico y político de la comunicación del Estado y de los medios en concreto. Pero creo que aún ellos, aún los que se encargaban de dirigir en el nivel político la comunicación del Estado durante la Revolución Ciudadana, entendían que el camino era la afirmación de los medios públicos, su autonomía y su independencia. Y había que pelearlo, pero entendían que era por ahí. Cuando esto se hereda, digamos, en el gobierno de Moreno, Moreno entiende que los medios de comunicación son la principal herramienta política para lograr combatir el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y por lo tanto, cualquier resquicio de comunicación democrática debe ser ahogado, debe ser apagado, empezando por el Estado, que es el que tenía más directamente control. Y ese proceso de desmantelamiento se inicia. Es decir, contrariamente a la línea que la Revolución Ciudadana, con todas las dificultades, había establecido, que era vamos a instituir los medios públicos, este señor que es un gran traidor, Moreno es un gran traidor, no hay otra forma de llamarlo, este gran traidor desmantela los medios de comunicación públicos o inicia su proceso agresivo de desmantelamiento. Pero no lo hace solamente porque no cree en el proyecto de los medios públicos, sino porque entiende que la construcción de un relato alternativo al relato hegemónico de los medios privados, de los grandes poderes, en connivencia con los poderes políticos de la derecha, entiende que ese relato hegemónico está amenazado por las voces disidentes. Y una de las voces disidentes eran efectivamente los medios públicos. Moreno también dijo, Lenín Moreno, y hay que enfatizar el acento en la I para diferenciarlo, también lo vio desde el punto de vista del rating, otra barbaridad, que no tenía que ser clave para los medios públicos, porque me dijo a mí personalmente, pero si nadie los ve, no tienen rating, ¿con qué compites? Claro, había que ver televistazos, había que ver los noticieros de Teleamazonas. Esa era la lógica con la que se miraba el tema de los medios públicos. Claro, personas como Moreno habían sido construidos desde esas lógicas. Ahí se alfabetizaron desde el punto de vista de la comunicación, las estrellas de la pantalla, toda esa lógica puramente estética en la pantalla, que en los medios públicos no necesariamente tenía que ser así, María del Carmen. Claro, yo creo que los medios públicos en su proceso de construcción pasaron varias dificultades, y no estaba exento esto del poder político, más aún cuando ya lo han dicho ustedes, para mí también Moreno es un gran traidor, no tenía la visión de cómo apoyar un proceso como este que responda a la ciudadanía. Además, creo que por ahí hacía una disputa también del relato, que ese relato no sea contradictor a él, y que más bien sea acorde a lo que el gobierno estaba haciendo con todos estos cambios, que trataban de echar abajo todo lo que había hecho el proceso de Rafael Correa. Yo pienso que Moreno era un analfabeto comunicacional, en términos de entender qué significa un proyecto de medios públicos que pueda responder a la ciudadanía en lo posterior, porque no es fácil, no puede competir jamás un medio público con el rating de un medio comercial, para empezar, o sea, no son comparables. Para comparar hay que ser en la misma categoría, medios públicos con medios públicos, o medios privados con medios privados, eso es imposible de comparar. Por lo tanto, hay un analfabeto en saber qué hacer con los medios públicos. Pero ya sabemos que detrás de todo eso estaba eliminar los medios públicos para que haya un relato alternativo, un relato alterativo, si se quiere, aun cuando respondieran de alguna manera al gobierno en ese momento también. Y se valió de un personaje también oscuro, yo me atrevo a decirlo así, Andrés Michelena, que quien sabe por dónde está, en qué sombra lo cobija, porque no lo hemos vuelto a ver. Yo personalmente no tengo idea ni siquiera en dónde está, y no se trata de perseguirlo, nadie lo va a perseguir, nadie tiene por qué perseguirlo. Lo que no quiere decir que no tenga que responder, ¿no? Hubiese sido bueno que hubiesen tenido que responder. También quería, ahora sí, sacar este texto, de Eugenio Raúl Zaffaroni, página 12, aparecido el día sábado, el más reciente sábado, torcerán el derecho, pero no nuestros brazos, dice Zaffaroni. He marcado tres o cuatro párrafos, ya la gente está viendo los párrafos marcados. En los últimos días hemos visto un incremento de arbitrariedades en el marco de lo que ya se puede calificar como golpes de Estado cívico-judiciales mediáticos, que está pasando en buena parte de nuestra región y en otros contextos, ¿no? Zaffaroni los define así. Ustedes como... ¿Tú eres abogada, María del Carmen? No, comunicadora solamente. Rommel, sí eres abogado, y seguramente has tenido como referente a Zaffaroni en un momento, como penalista, enorme penalista, ¿no? Zaffaroni. Dice en otra parte, ahora me entero que en Ecuador no se limitaron a darse por conformes con atribuirle al expresidente Correa un especial poder psíquico, antes no relevado por ningún teórico del mundo, como tampoco en mantener preso durante cinco años al ex vicepresidente Jorge Glass, en condiciones indignas, casi exhibiendo el manifiesto dolo de matarlo, sino que cuando un juez ahora hizo lugar a su libertad por razones humanitarias, es decir, por la imposibilidad de un adecuado tratamiento de su salud en la prisión, no solo el Ejecutivo no dio cumplimiento al ordenado, sino que destituyó y privó de libertad al juez, despidió al médico que dictaminó acerca de su estado de salud y también al director del penal sin privarse de los troll imbéciles que se agregan a la difusión de esas noticias. Todo eso lo hace un presidente, es decir, un Ejecutivo que no es Hitler, ni Mussolini, y tampoco es Stalin, aunque, por esos extraños garabatos de la historia, sea el digno sucesor de alguien que se llama Lenín, quien ante la mirada indiferente de los organismos internacionales despansurró el orden republicano del país, del Ecuador. Y cierro con este último párrafo que probablemente nos dé espacio para hacer algunas apostillas. El escándalo del caso Glass llega a la ONU, a la Comisión de la OEA, a los periódicos y al propio Consejo de Europa, dado que Glass tiene doble nacionalidad. En lo personal, lo vivencio casi como propio, no solo por ser sudamericano, dice Zaffaroni, sino también porque, muy joven, tuve el orgullo de conocer, disfrutar y aprender del ejemplo de un cinco veces presidente ecuatoriano que vivía exiliado en mi país, Argentina, en un modesto departamento alquilado y cuya esposa falleció en un accidente sufrido al caer de un transporte público, porque no tenía automóvil propio, Zaffaroni. Hay esta parte, ¿no?, de vivir esta suerte de dictadura, esta alianza entre medios, sistema judicial y el poder ejecutivo. Zaffaroni es riguroso al hacer esa definición, ¿ustedes creen que sí? ¿O hay exageración? Mira, Elías Díaz es un profesor de Derecho, ya muy mayor, fue mi profesor en España, que cuando era joven, durante el franquismo escribió una frase al inicio de un libro, que le mereció el exilio. La frase decía, no todo Estado con reglas, con normas, con derechos, es un Estado de Derecho. ¿Por qué decía esto Elías Díaz? En un Estado de Derecho no hay más voluntad, no hay voluntad más firme, más respetable, no hay voluntad mayor, que la voluntad del pueblo expresada en la ley. Un Estado de Derecho respeta la ley sobre las voluntades particulares, por sobre las voluntades de los gobernantes. Cuando las voluntades de los gobernantes se imponen al derecho, violan la ley, eso ya no es Estado de Derecho, eso es una dictadura. Esas frases les valieron el exilio a Elías Díaz, y es lo que estamos viviendo. Cuando el Ejecutivo dispone, de manera interpuesta, con aparecidos asesores, que un juez niegue la libertad a alguien que la merece, que se establezcan condiciones precarias de aprisionamiento, que se prive arbitrariamente de la libertad a las personas, que se destituya a funcionarios, que se desacaten decisiones de la Asamblea Nacional, ese Estado ya no es un Estado de Derecho, es un Estado dictatorial, donde la policía se aposta en la puerta de la Superintendencia de Bancos para impedir que la persona que ha posesionado a la Asamblea Nacional pueda ejercer su cargo porque le es inconveniente al Ejecutivo. Eso ya no es un Estado de Derecho, y hay que decirlo con todas las letras. Eso es un Estado dictatorial, y eso es lo que Zaffaroni nos dice. Pero nos dice un par de cosas más. Nos dice que la sostenibilidad de esta dictadura se hace con la complicidad de los troles y los medios de comunicación. Entonces, eso es un Estado dictatorial refinado. No es el grotesco ejercicio del poder franquista o fascista que solamente daba garrote a las personas o las privaba de la libertad o las escarnecía públicamente. Hay una sofisticación que se ha efectuado con la complicidad de los medios de comunicación que hay que denunciarla con valentía. Ya es insoportable e insostenible que sigamos viviendo bajo la voluntad de los más poderosos y los más ricos y respetando totalmente el Estado de Derecho y que eso se haga con la complicidad de los medios de comunicación. Esa parte, María del Carmen, con la que termina Rommel, porque tú eres comunicadora, has hecho mucha investigación, estás vinculada a la academia, también eres profesora. Esta complicidad mediática que caracteriza no solo al Ecuador, sino a esos otros contextos, y que es grave porque parece ser que ha sido un calco, un cortar y pegar. Pasó en Argentina, ha pasado en buena parte de América Latina, también pasa en Europa, lo que hemos visto en España recientemente. También lo mismo, medios, poder judicial, en eso, en los medios, y sobre todo determinados periodistas famosísimos, prestigiosos, son los que terminan dictando sentencia y terminan definiendo a esta persona, la vamos a matar, en términos metafóricos, social y políticamente, porque le vamos a inventar unas cuentas. En Ecuador estamos viviendo algo muy similar, María del Carmen. Creo que estamos viviendo algo más grave todavía, porque bien sabemos que los medios tradicionales de comunicación, los medios masivos, siempre han estado apoyando al gobierno anterior y a este gobierno. Creo que en el gobierno de Correa eran sus contradictores. Por su postura, por sus objetivos, por su proyecto político, digamos. Y lo que yo he visto es que los medios de comunicación son los altoparlantes del gobierno. Ellos que auparon, llevaron al poder al presidente Lazo, lo defienden, ocultan información que les es desfavorable. Lo blindan, se puede decir. Totalmente, lo cercan, lo blindan mediáticamente. Y lo penoso de esto es que la gran mayoría de las audiencias que no tienen acceso al Internet, a tener medios alternativos, consumen esos discursos. Es un discurso autoritario, ya lo dijo Rommel, es un discurso dominante, diría yo, que si tú ves, pasas por todos los canales de televisión, por ejemplo, es el mismo discurso. Se repite. Los actores, los entrevistados, son los mismos que pasan de medio en medio para instalar ese discurso en la mente de las personas. Y claro, eso se repite constantemente. El ofer, que se ha dado en otros países, aquí también se ha dado y lo hemos estado viviendo y lo seguimos viviendo. Yo nunca he visto en mi vida a un expresidente que pueda tener 50 causas. Nunca. Hoy recién he visto que Moreno tiene 5 causas, pero que no pasa nada, que están ahí dormidas. Lo ha sacado hoy RT, lo ha reseñado RT, pero... El canal Rashford Today. Sí, sí, sí. Y entonces, las causas que están siendo hechas para el expresidente es para eliminarlo políticamente, para perseguirlo, y eso se da cuenta afuera y aquí no se dan cuenta. O no es que no se dan cuenta, está perfectamente diseñado de esta manera. Porque a mí me parece que es una especie de venganza que tienen los medios de comunicación. Porque por primera vez cuando Correa llegó al poder, nunca vi que Correa visitara los medios de comunicación. Que hacía ese recorrido que era común con los presidentes para pedirles el favor de que no lo trataran mal. Que lo trataran mejor, que no sean violentos, que no sean malos con él. Entonces, por primera vez vi esa ruptura y el discurso entonces empezó a ser contradictor sobre todo en aquellos espacios que él generaba que eran las sabatinas. Que yo creo que hoy en día a mí particularmente me hace falta porque yo no veo un puente de comunicación entre el gobierno actual y las audiencias y el pueblo. Creo que por ahí hay un caos comunicacional, pero es un caos organizado desde los medios de comunicación para favorecer y para blindar como ya hemos dicho al poder que está en turno. Porque claro, el poder actual les da todos los beneficios, toda la publicidad a los medios de comunicación sin embargo no está respondiendo a las de estos. Es lo que pasa esa disputa que hay que es hasta es perpéntica en ciertos aspectos entre la alcaldesa de Guayaquil y el diario El Expreso de Guayaquil. La alcaldesa ha dicho ellos están en contra mía porque no les doy la pauta y El Expreso no oculta para nada su decisión editorial de seguirle dando duro, duro, duro y duro a la alcaldesa de Guayaquil. Más allá de que si compartamos o no el modelo exitoso de administración de la ciudad. Pero ahí se ha definido como política editorial dale duro. Ese caso como dijo Hernán Reyes aquí mismo en este programa quizá sea caso de estudio Romel. Mira un artículo publicado en el 2017 por Cuatro Pelagatos había una amarga queja de que entre el año 2014 y el año 2017 los medios de comunicación los grandes medios de comunicación según Ivope habían perdido 144 millones de dólares en esos tres años. ¿Cómo desglosaban esos 144 millones? 58 casi 59 millones 58.8 millones de estos 144 millones eran porque el Estado había dejado de pautar en los grandes medios de comunicación. Durante el proceso de la revolución ciudadana se desarrollaron una serie de espacios y canales comunicativos como las sabatinas o las cadenas nacionales o otro tipo de mensajes que no eran pagados. No les molestaban los mensajes lo que les molestaba es que no les paguen para difundir los mensajes de eso se quejaban y el resto del dinero los 80 y pico de millones restantes que se habían perdido se los adjudicaban a la ley de comunicación porque decían si nosotros traemos narconovelas y esas narconovelas no pueden ser pasadas en horario apto para todo público a las 4 de la tarde si hay restricciones para la publicidad discriminatoria engañosa o para los contenidos violentos eso disminuye las audiencias que consumen lo que nosotros publicitamos y entonces el negocio se daña y hemos perdido 80 y pico de millones por efecto de la ley de comunicación por esa misma razón por esa dinámica económica perversa lo primero que hace el presidente Moreno es entregar la cabeza de Carlos Ochoa y diluir eliminar de la ley de comunicación a través de una reforma implementada en 2019 todos los controles sobre audiencias y sobre contenidos respecto de los medios de comunicación y les da además carta abierta para usar la comunicación social como una herramienta de ataque político contra los enemigos del gobierno de Moreno entonces los medios de comunicación se convierten en abiertamente anticorreístas tú mencionaste hace un momento a Michelena Michelena llegó a decir que había que hacer una purga de correístas del gobierno y que había que perseguirlos la idea de tener un repositorio donde listara a los correístas nació de Michelena y luego le repitió Villavicencio ese era el grado de fascismo que se estaba implementando y se aupaba desde los medios de comunicación por eso también Moreno les ofrece esto les ofrece eliminar los controles neutralizar la ley de comunicación devolverles esa capacidad de hacer negocios con el Estado nadie ha publicado cuánto dinero desde el 2017 hasta ahora 2022 han ido desde los fondos públicos hacia las arcas de los grandes medios de comunicación ese es un misterio gozoso que no se puede averiguar además porque habiendo en la ley la obligación de reportarlo el primer acto del presidente Lazo fue derogar el reglamento que permitía la rendición de cuentas a través de la cual se podía conocer cuánto dinero público se ha trasladado desde el Estado a los grandes medios de comunicación es decir no había continuidad solo de lo de Moreno sino profundización pero solo una pequeña cosa de esta pelea de esta disputa por los fondos públicos como la fuente de financiamiento de los medios privados da cuenta la disputa entre Moreno entre Cintia Aviteri perdón y el expreso es esto no hay ideología no hay política no hay discurso por la libertad es cómo me hago esos recursos que tú les estás dando a otros y no me los estás dando a mí esa es en el fondo la disputa ahora María del Carmen enorme hipocresía también digo en todo lo que dice Rommel porque cuál es el medio modélico que se usa muchas veces en la sociedad ecuatoriana por lo menos yo lo he escuchado la BBC de Londres por ejemplo es modélica así quisiéramos tener un canal que ya sabemos que se financia con aportes de las audiencias la BBC de Londres pero lo que no quieren nunca reconocer es que cuando hacíamos el ejercicio de la guía editorial encontrábamos que entre otras cosas por ejemplo la BBC de Londres le dice a las familias británicas mire en horarios protegidos usted no se preocupe déjenos más que sus hijos menores de edad vean la televisión nosotros garantizamos que no van a ver contenidos que ofendan a su formación no va a haber contenidos agresivos no vamos a poner unos contenidos en los horarios protegidos que usted no pueda o que usted deba controlar nosotros ya los estamos controlando dice la BBC de Londres eso pero cuando quieres trasladar el control de contenidos al Ecuador todo el mundo salta aquí en el Ecuador entonces ya no es emblemático un modelo como el de la BBC de Londres por eso digo hay una enorme hipocresía tengamos un canal como la BBC pero no con las condiciones en las que se va construyendo un canal así María del Carmen la BBC siempre ha sido como un referente sin embargo hay que tomar en cuenta que si bien hay ciertos aspectos que puede ser un referente Europa es muy diferente a nuestra realidad y eso muchas veces no se toma en cuenta yo pienso que las audiencias nuestras carecen de una formación la mayor cantidad de las audiencias creo que se requiere de una formación de una educomunicación en torno a como sea una audiencia activa una audiencia crítica que permita ser contestataria respecto de los discursos que se emiten en los medios de comunicación el financiamiento que ya se lo ha dicho acá si bien la BBC lo tiene desde las audiencias acá es muy difícil que las audiencias como tal que la ciudadanía como tal pueda aportar para mantener un canal que pueda responder a ciudadanía creo que es un sueño todavía eso creo que no estamos en condiciones creo que se empieza de a poco de a poco porque es lo mismo que está pasando con las plataformas en YouTube por ejemplo de los distintos medios que están alternativamente generando contenidos y que es difícil que la gente esté aportando constantemente o que se suscriba a esas distintas plataformas para mantener ese canal entonces si hay una doble moral diría yo en torno a allá se puede hacer eso pero acá no sin embargo acá se han generado muchos efectos desde la comunicación desde los discursos hay algunos estudios que muestran que las audiencias sobre todo jóvenes voy a hablar de un estudio específico de colegios al ver narco novelas que mencionaba Rommel por ejemplo querían parecerse a eso por ejemplo las jóvenes que decían no importa meterme con un narcotraficante porque la final me va a dar todo o sea esos mensajes estaban transmitiendo las telenovelas por nuestros canales nacionales que no les importaba solamente qué tipo de contenido son sino que haya publicidad realmente estaban haciendo un gran daño si nosotros midiéramos ahora todo eso creo que se dispararía por todo lo que estamos viendo una sociedad en descomposición la siento yo en todo sentido no solo en descomposición del gobierno que está generando sin tener salidas y propuestas claras de cómo avanzar porque está trabajando solo para un grupo lastimosamente no para la mayoría de los ciudadanos descomposición también a nivel de los medios de comunicación porque hay periodistas que estaban al servicio del gobierno que ganaban un montón yo creo que es muy claro que hasta hace poco hace unos pocos meses Carlos Vera anunció que ganaba 26 mil dólares por un programa eso es una ofensa por un programa o por o mensualmente la verdad no sé pero era 26 mil dólares al mes al mes perdón es una ofensa para un país que tiene el 70% de la gente con empleo informal apenas 30% tiene un empleo formal entonces hablar de eso cómo no va a estar un periodista hablando en contra los medios contra un modelo de comunicación alternativo si está apoyando a un gobierno sea como sea porque le está financiando en grandes cantidades lo mismo que está pasando en España lo mismo que ha pasado con Pablo Iglesias ¿no es cierto? hay un acoso desde los medios de comunicación y por otro lado cómo los medios de comunicación quieren recuperar o han recuperado ese rol de ser juzgadores de las ya lo dijo ya lo dijo Andrés Carrión hace años nosotros emitíamos sentencias a través de los micrófonos lo siguen haciendo lo dijo con tal desparpajo que no pasó nada como si fuera algo común y sin embargo sigue pasando lo mismo y tal vez con más fuerza porque se da una sentencia como el que has mencionado en el caso del Aves Corpus de Glass todos los medios salieron a decir esto no es posible tiene que regresar a la cárcel eso no puede salir el presidente ordenando lo que debe hacer públicamente además que me parece gravísimo claro eso cae en lo que dijo Rommel en el autoritarismo y en la dictadura porque no hay la independencia de funciones yo creo que está absolutamente mal asesorado en torno a lo que él inclusive públicamente debe expresar o quizás todo lo contrario muy bien asesorado porque se obtiene el resultado que se busca si pero que eso va a minar su credibilidad que ya la ha minado creo yo hay mucha gente muy desilusionada de su comportamiento de su forma de ser y habrá por supuesto unos pocos que lo apoyen también pero que hay ese riesgo de que no sabemos si este gobierno va a terminar o no o va a terminar su periodo mejor dicho ahora Rommel María del Carmen habla de la descomposición total y no es un hipérbole porque estamos asistiendo a eso hemos visto en la madrugada del domingo que en Guayaquil estalla un brutal brutal paquete de bombas destruye en un sector pobre la llamada calle 8 que tenía una cierta alegría en sus orígenes barrio afro ecuatoriano la gente bailando hoy muy empobrecido todo eso y ahí mueren 5 personas 16 heridos se destruyen algunas casas algunos vehículos y hemos llegado a ese momento en el que decíamos por Dios ojalá nunca lleguemos y todo eso vinculado a luchas por territorios del narcotráfico ¿no? y los medios ¿qué análisis hacen? yo vi la rueda de prensa de tres funcionarios uno muy decorativo y otros tres el decorativo digo el secretario de comunicación que solo les daba la palabra a los otros tres ministros o con rango de ministros y la tendencia otra vez Rommel fue decir sí hay una descomposición que viene de años lavándose las manos y no he visto en los medios una reflexión de que así no se gobierna como decía Angela Merkel claro es un contexto europeo ella dijo cuando se iba el gobierno que entra no tiene más remedio que arreglar las cosas incluso las que encuentra muy dañadas pero ya no puede seguir quejándose si usted considera que están muy dañadas arréglelas para eso está usted ahí ¿qué sensación tienes tú? mira varias cosas la primera es que cuando uno asume el gobierno tiene que entender cuál es su función no es la función que uno quiere no le eligen para hacer lo que uno quiere le eligen para cumplir con esa agenda que está establecida en la constitución de la república ¿cómo organizo la política económica? como dice la presidencia la constitución de la república ¿cómo organizo el régimen de desarrollo? como dice la constitución de la república ¿cómo me desempeño respecto de los derechos de las personas privadas de libertad? como dice la constitución de la república entonces la idea de entrar a gobernar para resolver los problemas que existen en el país tiene una agenda de referencia clara a seguir si desecho esa agenda y pongo mis intereses personales y grupales y uso el poder del estado para desarrollar esos intereses personales y grupales eso es lo que se produce todos estamos mal todos estamos muy mal los únicos que están bien son ese pequeño grupúsculo de personas que ha secuestrado el poder y los recursos del estado para beneficiarse a sí mismos entonces claro para todos los ciudadanos hay un deterioro de las condiciones de vida una decepción de la política una decepción del gobierno pero aquellos que se están beneficiando esos poquitos que se están beneficiando las cosas no pueden ir mejor no puede ser más magnífico que el impuesto a la herencia para los más ricos se haya diluido y que solo tengas que pagar el 3% del monto de los capitales que tienes en el extranjero para poder limpiarlos sin explicar cuál es su origen y poder ponerlos como bienes legítimos y que nadie nunca tenga que preguntarte nada no puede estar mejor las cosas cuando vamos privatizando y desmantelando los bancos que eran del estado o cuando o cuando te llenas de asesores que como no son funcionarios públicos con nombramiento no le rinden cuentas a nadie la Contraloría no puede intervenir ninguna institución del estado puede intervenir para saber qué diablos estás haciendo qué haces con los recursos que de todas maneras son del estado así es pero esto es lo más perverso mira hay gente que establece el modelo neoliberal como una orientación política y de gobierno como una orientación económica para las finanzas públicas para el gobierno yo puedo entender a esa gente de derecha pero también esa gente de derecha entiende que hay unos límites que son los derechos que con eso no se puede meter cuando hasta el neoliberalismo se lleva a los extremos cuando se degrada incluso el neoliberalismo más fuerte más potente lo que pasa es lo que nos está pasando a nosotros que el otro no importa ya puede ser aniquilado es indiferente lo que nos pasa si le ponen bombas si muere en las cárceles bajo custodia del estado si muere de hambre en las calles si no tiene acceso no nos importa es el desconocimiento del otro es una forma de fascismo refinada que viene de esta distorsión del neoliberalismo lo único que importa es usar el poder para nuestro exclusivo beneficio y no importan las consecuencias después de mi el diluvio he tomado lo que he podido con una enorme rapacidad y cuando ya no pueda tomar más pues aseguraré lo que he tomado de eso se trata no podemos quedar indemnes frente a esta posibilidad y tampoco podemos librar de responsabilidad a los medios de comunicación que hacen una complicidad por esto que hemos dicho de la publicidad por el tema de la adjudicación de las frecuencias que siguen teniendo el 91% de las frecuencias pero también por las connivencias de intereses económicos que hay entre los medios grandes de comunicación y ciertos actores económicos financieros industriales y políticos hay que desvelar esto porque es insoportable digo los que están protagonizándolo a lo mejor ahora no les parece que es tan grave y que mañana nos olvidaremos de eso pero estamos viviendo una etapa muy oscura muy triste muy cruel de la historia y no la vamos a olvidar y por eso es necesario que tengamos medios alternativos que construyan un relato alternativo que cuenten de una perspectiva diferente lo que está pasando que dejen sembrado para la historia también un relato diferente que nos quieren imponer de forma oficial los medios de comunicación no sé María del Carmen si viste el día domingo mismo a la cadena que convocaron algunos funcionarios del gobierno ministro del interior el secretario de seguridad creo que ese es su nombre el ministro de gobierno y pasando el micrófono el de comunicación desde mi perspectiva la tendencia fue echarle la culpa al otro esta descomposición y que se expresa con esas bombas que nos sorprenden porque no eran unas prácticas comunes en el Ecuador es una descomposición de larga data ¿no era ese un lavado de manos? Absolutamente el discurso que han empleado estos funcionarios del gobierno no es nuevo porque constantemente desde Moreno que para mí el gobierno del presidente Lazo es el segundo tiempo de Moreno es el mismo o sea con más profundidad por supuesto porque es un gobierno bien de derecha lo que ha hecho es echar la culpa al otro pero es una irresponsabilidad del gobierno porque nosotros sabemos que estas prácticas no eran comunes en el país vivimos durante 10 años del presidente Correa sin ninguna de estas cosas donde se bajó el índice de delincuencia se bajó en un buen porcentaje se subió un poco en Moreno y ahora está mucho más alto ¿no es cierto? eso es un análisis de Pedro Granja entonces el discurso que trata de instalar es como siempre echar la culpa al otro pero está diciendo también de un gobierno incapaz de un gobierno incompetente que no sabe para dónde va cuáles son las políticas públicas en seguridad y qué es lo que va a hacer porque parecería ser que estamos en todavía en campaña vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro sin saber que ya lleva casi 14 meses de gobierno y que no ha logrado despuntar digamos en términos de la acción para los ciudadanos 15 meses casi 15 meses fíjate 15 meses el gobierno a mí me ha sorprendido además de ese discurso que estos funcionarios han hecho que son irresponsables también porque no le dicen al país qué es lo que han dejado de hacer ellos y además el ministro del interior dijo que esto era que no era una cuestión de la policía entonces de quién es para qué está la policía que esto es de los gobiernos anteriores para qué está la policía para custodiar la superintendencia porque además para cuando hay una protesta social ahí está muy bien el inefable policía Carrillo que es el ministro del interior y que es de ingrata recordación en la historia más reciente de nuestro país de 2019 en 2019 lo conocimos con toda su capacidad de ofensa y agresión a la ciudadanía ecuatoriana recordemos lo que fue en octubre de 2019 Rommel y entonces qué va a pasar vamos a tener ley de comunicación o no vamos a tener ley de comunicación tenemos informes de mayoría y de minoría pero parece ser que se empantana más la posibilidad de tener una ley de comunicación o que va a ser vetada totalmente mira permíteme hacer una referencia a lo que María del Carmen ha dicho porque yo creo que la lógica del gobierno con la que se está operando es la del gran embaucador el gran embaucador te distrae el gran embaucador te cuenta cuentos que te esperanzan y toma de ti todo lo que puede y luego se marcha esa es la metáfora que a mí me hace describir la forma en que se está gobernando y hay pequeños grandes embajadores que están haciendo de ministros ahora o de asesores ad honor en el gobierno esa es su función contribuir al gran engaño pero es un engaño que se desmorona por muchas partes que ya es muy difícil de sostener en el caso de la ley de comunicación como hemos dicho Moreno y luego el presidente Lazo ofrecieron la disolución la anulación de la ley de comunicación como un tributo para lograr la complicidad de los grandes medios de comunicación y ese fue su primer empeño el primer día que el presidente Lazo se posesionó envió el proyecto de ley realmente eliminando la ley de comunicación y no lo ha logrado ¿por qué no lo ha logrado? porque se ha configurado en la asamblea nacional después de la intervención del propio presidente Lazo en el consejo de participación ciudadano una nueva mayoría una mayoría fundamentalmente sostenida por UNES y por Pachacuti pero no solo por ellos que ha logrado oponerse firmemente a los avances del gobierno por lo menos en materia legislativa entonces cuando se lleva el proyecto al legislativo lo que se produce es un informe de minoría hecho por esta nueva mayoría y en ese informe de minoría se recuperan los derechos de la comunicación que Moreno había conculcado y que había eliminado contrariamente a las pretensiones del presidente Lazo frente a ese escenario hay dos alternativas la una es un veto total lo cual impediría que el proyecto de ley pueda ser conocido al menos durante de un año en la asamblea nacional no se puede aprobar nada y quedan las cosas como están que no es un buen negocio en términos políticos para el gobierno pero podría conculcar un gran riesgo y la otra alternativa es enviar un veto parcial es decir reformando todo lo que ha hecho la asamblea y poniendo sus propias ideas ahí corre el riesgo en cambio de que de forma inmediata por razones políticas más que por razones relativas a los derechos de la comunicación el presidente reciba un revés y se apruebe esa ley de comunicación recuperando todos los derechos que teníamos en la ley del 2013 porque eso es riesgoso para el presidente porque si eso pasa perdería el apoyo de los medios de comunicación o de buena parte de los medios de comunicación otra vez el tema de las frecuencias otra vez el tema de la publicidad tendría controles otra vez el tema de las franjas horarias tendrían controles por lo tanto el presidente está abocado a controlar lo más que pueda esos riesgos desde mi perspectiva si él no está seguro de tener los votos lo más probable es que haya un veto total al proyecto de ley de comunicación aprobado por la mayoría del congreso sobre la base de un informe de minoría me parece que eso va a pasar ¿tú qué ves María del Carmen? yo creo que el presidente Lazo va a vetar totalmente el proyecto y te voy a decir por qué los medios de comunicación las asociaciones de periodistas vinculadas al gobierno lo han pedido y a él no le conviene en este momento perder ese apoyo de un sector que tanto le está blindando que le está protegiendo de su para mi modo de ver de su incapacidad para actuar de buena manera con el país entonces lastimosamente a lo que estamos abocados es que vamos a tener que esperar para que se vuelva a tratar esta ley porque se perdieron muchos derechos cuando Lenín Moreno hizo también una reforma a esta ley de comunicación y al reglamento de tal manera que no vamos a lograr tener esos derechos sino posiblemente ojalá en un año pero él no va a poder es que no va a tener mayoría en la asamblea no la tiene tiene un escenario en contra que no le va a permitir que le apoyen ¿no? ¿y qué pasó con yo recuerdo que teníamos por ejemplo la UNP la Unión Nacional de Periodistas un gremio de periodistas que defendían ciertos conceptos del periodismo y estábamos viviendo otra realidad social ¿no? pero ahora no aparecen tampoco los periodistas ¿sabes qué? los periodistas con formación que han tenido un recorrido que pueden ver otros contextos y que dicen aquí lo valioso es defender la libertad de expresión pero no desde la lógica empresarial solamente sino desde los principios odontológicos ¿para qué eres periodista? ¿qué significa ser periodista? ¿en dónde están todos ellos? ¿sabes que la UNP en años anteriores hace mucho tiempo era un referente yo creo? claro porque podía discutir y ponía en el escenario temas importantes para la ciudadanía desde el punto de vista de la comunicación de la libertad de expresión desde el pasado gobierno yo veo y digo porque hasta ahí fui parte se eligieron presidentes que se no quisiera decir esta palabra es un poco fea pero que se vendieron al gobierno de Lenín Moreno y apoyaron todo a tal punto que cabe recordar acá que cuando hubo las protestas de 2019 de junio de 2019 octubre perdón de 2019 la presidenta de la UNP en ese momento mandó una carta a la CNN para cuestionar a Fernando del Rincón que le hizo una entrevista tanto a María Paula Rombo como a Sebastián Roldán cuestionando por qué le trataba mal en esas entrevistas yo soy ahora vista como una enemiga de la UNP porque cuestioné eso y dije cómo es posible que la UNP pueda defender a un gobierno a políticos y no a periodistas para lo cual fue creado entonces estoy vetada totalmente incluso pedí mi reingreso y jamás se me dio respuesta jamás dos años bueno ahora no necesito pero son dos años que no me han dado respuesta y luego la última elección que se ha hecho creo que el año anterior o a principios de este año es un periodista de medios también es del universo eso te da la idea de por qué la UNP no está en el escenario público para poder su opinión de los asociados qué pasa con la comunicación hay mucho debate alrededor de la comunicación y sin embargo no hay ninguna opinión ninguna expresión de lo que pasa peor contradicción o sea que la UNP está entregada al gobierno tiende a aliarse o escorarse como yo digo a la AED 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 que no tiene Rommel solo lógica económica no es que la podemos despreciar pero hay otras lógicas más importantes pero mira yo quiero hacer un matiz en esta afirmación porque en efecto la anterior presidenta de la UNP era realmente una defensora del gobierno de Moreno era una morenista en activo pero el actual presidente de la UNP con el que tuve la oportunidad de tener una entrevista hace poquitos días él ha tomado una posición que es como una tercera posición es la desde mi perspectiva y lo digo respetuosamente ha intentado salvar el honor de los periodistas ¿qué es lo que dice el actual presidente de la UNP? cuando conversábamos él me decía yo estoy de acuerdo con los controles que deben existir para no difundir información discriminatoria violenta estoy de acuerdo con que los periodistas no deben volverse en un juzgado o en una comisaría que imponga culpas o inocencias a las personas estoy de acuerdo en que no se debe mentir difundir información falsa estoy de acuerdo que no se debe usar los medios de comunicación para perseguir a políticos de oposición pero debo decirte me decía Romel eso no es periodismo por lo tanto como no es periodismo no debe regularse en la ley de comunicación que no esté en ninguna parte o que esté en otra ley pero salvaba el honor es decir salvaba el honor en el sentido de decir esas prácticas que están haciendo actualmente los periodistas lo decía sin decirlo no son periodismo no me hagas cargo de ellas pero no quería que sean reguladas ¿y quién se tiene que hacer cargo? si se han generalizado esas prácticas lamentablemente lamentablemente pero hay un matiz hay una diferencia radical entre lo que hacía la anterior presidenta de la UNP de defender totalmente esas prácticas desde el periodismo diciendo que eso era periodismo y que había que defender a los periodistas que las hacían a esto otro que es decir yo eso no es periodismo no voy a defenderlo yo también lo condeno pero que no se regule porque no es periodismo o sea hay una sutil diferencia de acuerdo de acuerdo pero denúncialo juegatela un poco más denunciando esas prácticas nos va quedando poco tiempo y yo había dicho y quiero también recabarles una opinión a lo que al texto de Zaffaroni que está en página 12 le reitero lo puede usted encontrar se va al internet pone página 12 entonces se le despliega automáticamente ese periódico argentino y ahí está esta opinión importante de Eugenio Raúl Zaffaroni él concluye su opinión María del Carmen contándonos que él defiende o le preocupa mucho lo que pasa en Ecuador porque él es suramericano pero él tuvo el privilegio de conocer a Velasco Ibarra en un modesto departamento alquilado en Buenos Aires y murió su mujer por usar un transporte público emblemático ciertamente el doctor Velasco Ibarra sabemos que vivió una vida muy austera y es importante contrastar eso con lo que pasa hoy porque muchas veces se llega a la función pública y perdóname soy guayaquileño y en Guayaquil dices me nombraron director de aduana te cuadraste hermanito te cuadraste hermano o sea te vas a ser rico no piensas en el servicio público sino que te cuadraste vas a resolver todos tus problemas económicos es cierto el doctor Velasco Ibarra terminó muy austeramente pero yo recuerdo también al doctor Velasco Ibarra en el año 69 o sea en el último Velasquismo él fue elegido en el 68 y en el 69 hubo dos hechos terribles Nelson Rockefeller visitó el Ecuador y en Quito hubo muchas manifestaciones porque fue a Carondelet el enviado de Nixon y en Guayaquil a los pocos días se toma la aposta pero hay un movimiento estudiantil ya existía la FESE Federación de Estudiantes Secundarios la FEUE la Federación de Estudiantes Universitarios y peleaban por el libre ingreso y se tomaron la casona de Guayaquil que era la antigua universidad de Guayaquil y ahí hubo una balacera para desalojarlos y hubo según algunas fuentes o 30 muertos o 300 muertos o sea una masacre en aquella época es decir a Zaffaroni que lo aprecio y que ojalá lo podamos tener en una entrega de palabra suelta de verdad vamos a hacer ese esfuerzo habría que contarle esta otra arista de quien era este gobernante no sé si vale la pena recuperar esos datos históricos tu que piensas creo que es emblemático esto porque nos está diciendo que Velasco Ibarra vivió una vida muy austera como tu lo señalaste porque se dedicó al servicio público ese servicio público que debe ser como parte del ADN de los servidores públicos de los funcionarios públicos y no de eso de que entra uno al sector público para en lo posible aprovecharse en lo más bajo o robar entonces si creo que es emblemático en ese sentido sin embargo también hay que matizar en el sentido de que todas las relaciones con los Estados Unidos han sido complejas no es cierto y la reacción sobre todo creo que en esa época de los estudiantes universitarios era de disgusto alrededor de la llegada de los americanos de una misión americana acá como lo sería en este momento o que tal vez ahora es de otra manera es más como puedo decir es más prudente si se quiere ya no hay esa reacción de la gente de los estudiantes perdón la interrupción María del Carmen si viniera Bolton el asesor de Donald Trump no sé qué pasaría me pasé muchos años simplemente planificando golpes de Estado creo que sería muy complejo en este sentido digamos en este personaje por su revelación que hizo hace poco tiempo no es cierto en su libro entonces sí creo que hay todavía no sé si un adormecimiento de la clase estudiantil yo creo que hay diferencias entre universidades la universidad privada es muy diferente de la universidad pública yo viví las dos yo estudié en la universidad central y siento que ahí tuve un despertar de conciencia bueno fue antes no por otro proceso pero en la universidad privada no existe la realidad se está en una burbuja y no se sabe qué pasa afuera afuera está la realidad lamentablemente los estudiantes no tienen esa conexión con la realidad a pesar de que hay estas se trata de generar estos puentes con la sociedad cuando hacen sus prácticas o apoyar pero es muy muy leve que no genera un cambio en su conciencia tal vez sean unos pocos pero realmente hay una sociedad adormecida hay una sociedad civil una ciudadanía también adormecida que no sé si está adormecida por los medios de comunicación por esos mensajes de los medios de comunicación aunque sabe que le está pasando muy mal que no tiene trabajo que hay que salir todos los días a buscarse la vida o que es muy conformista yo creo que el pueblo ecuatoriano es conformista sin embargo en la última en la última protesta social del movimiento indígena la de junio de este mismo año si de este año se dejó solo el movimiento indígena la ciudadanía no salió a protestar yo también pienso solo fue a nivel de las redes sociales en algunos enfrentamientos digamos con los troles del gobierno pero más allá de eso no pasó yo creo que si nosotros la ciudadanía deberíamos salir a apoyar ese movimiento indígena porque está pidiendo cosas justas porque el movimiento indígena viene a la ciudad no es porque quiere porque trae a su familia porque no tiene con quien dejar a sus hijos a su mujer a sus niños no es como la ciudad que yo tengo con alguien con una empleada no eso no logran entender cómo es el mundo indígena esa cosmovisión y cómo funciona tan orgánicamente esa esa consulta que hacen para tomar decisiones ¿no es cierto? en los distintos grados que tiene la organización indígena entonces sí creo que hay un adormecimiento que no sé cuándo va a haber un despertar o sea me preocupa eso un despertar ciudadano entonces decir esto no está bien fíjate que quiero meter aquí un elemento más cuando en el discurso el presidente de la social le ha dicho con toda pompa hemos invertido 13 mil millones en estos 14 meses dijo él que superan los 14 años del correísmo es un discurso vacío pero todos los medios le dieron el espacio para que diga eso y nadie se cuestiona dónde están las obras dónde está la inversión social en qué ha hecho si tú no tienes el sustento la argumentación de un discurso además 14 años del correísmo y dale con eso imagínate Romel es probable que en el 69 tú ni siquiera nacías no habías nacido en el 69 pero para eso está la historia yo tampoco había nacido cuando Nerón por ejemplo en la historia de la Roma de aquella época y me refiero a Nerón porque era un cultivado emperador romano le encantaba la música la poesía en fin también maltratado dicen que estaba tocando la cítara cuando Roma se estaba incendiando es una leyenda he leído un texto de un historiador estadounidense Margaret George que dice exactamente lo contrario pero digo no hace falta haber vivido en carne propia los acontecimientos históricos para tener lecturas de ellos ¿qué vistes tú de esa masacre ahora que la habrás leído de estudiantes en la casona universitaria de Guayaquil por un gobierno de un presidente austero que tenía un concepto del servicio público pero que tampoco lo dudó cuando había que masacrar al pueblo también había que pensar que Velasco Ibarra no era un socialista él era un hombre liberal él creía en el liberalismo y creía en ciertas ideas convencionales muy convencionales muy a lo García Moreno una austeridad personal una vocación de servicio efectivamente pero no era un hombre que había sintonizado con las grandes demandas sociales y por ejemplo tampoco respaldaba las luchas populares entonces eso para mí explica su conducta lo que sí relevo de él es lo que María del Carmen ha dicho era un hombre moralmente respetuoso de lo que implica el servicio público no se aprovechó de ser presidente de la república nunca y el testimonio más fuerte de eso es la muerte de su Corina pero trasladando eso al tiempo presente cuando los políticos hacen política ahora ¿qué es lo primero que miran? miran que según los números entre el 22 y el 25 por ciento de los ciudadanos se interesan activamente por la política mira tres cuartas partes de los ciudadanos no tienen ningún interés manifiesto encuestados sobre el tema de la política entonces el universo político se reduce a un cuarto de la población y desde un cuarto de la población el 60 por ciento de ellos por razones económicas no tienen acceso a las tecnologías sigue informándose en temas políticos por televisión abierta principalmente y luego por medios de prensa y menos por la radio cosa que es muy rara pero esos son los números entonces claro no hay como decía María del Carmen un gran espectro ciudadano activamente preocupado por la cosa pública y dispuesto a movilizarse hay picos de acción hay momentos de desesperación como fue octubre del 2019 o junio del 2022 donde nos sentimos de alguna manera obligados motivados a movilizarnos pero una activa participación en los asuntos de interés público y en la política no tenemos por eso los medios de comunicación grandes son enormes anestesiadores de ese 25 por ciento y sobre todo de ese 75 por ciento a que lo mantienen entretenido eso es una cosa que hay que analizar a propósito de la ley de comunicación y finalmente decir con respecto a esto de la movilización de los indígenas en junio y la actitud de Quito Quito del centro tal vez sí lo ha descrito bien insolidario indiferente o tal vez colaborador desde las redes sociales o desde comprar algo e ir a dejar en el centro de acopio pero el sur de Quito no y el norte de Quito tampoco ahí sí hubo gente que bajó también con los guaguas a apoyar la manifestación a cocinar a dar pan a abrazar a cuidar entonces el centro de Quito entre la Villaflora y no sé el labrador tal vez un poquito más de edad ese sí fue indiferente sí porque el sur de Quito cuando Leonidas hizo parte de vuelta a Cotopaxi es apoteósico apoteósico lo que pasa en el sur de Quito para cerrar ahora sí lo más breve posible aunque eso nunca se le debe pedir a comunicadores ¿ves viable un canal digital acopio reunión de esfuerzos de distintas plataformas que sean capaces de tener un canal digital y sobre todo en el esfuerzo de construir otro relato de lo que somos como sociedad siempre lo que es la unión de fuerzas de esfuerzos la unión de ideas que sean para favorecer a la ciudadanía a mí me parece absolutamente maravilloso creo que es viable en la medida en que se puedan tener a lo mejor la unión de grandes plataformas que compartan los mismos objetivos que compartan las mismas líneas editoriales si es el caso y que permita tener en la ciudadanía un relato al cual pueda por lo menos escuchar en algún momento ver en algún momento y ver qué diferente es en torno a lo que normalmente recibe a lo que significan los medios tradicionales que ya sabemos lo que significa me parece que es un reto muy fuerte pero que es necesario hacerlo y que es el momento en que ya no se puede postergar más para que se pueda hacer una gran plataforma por ejemplo yo me imaginaba en la misma manifestación de junio cómo no se pueden unir varias plataformas para que nos permitan a la gran ciudadanía ver lo que tienen no tenía que ver en un lado y en otro lado en otra plataforma pero si se podía unir por lo menos para ver en vivo y en directo digamos lo que estaba pasando con las manifestaciones que si no fuera por eso el discurso o la narrativa del gobierno nos habría sido impuesta de una manera tan distinta a la que se veía en vivo y en directo por plataformas alternativas entonces creo que es un reto un desafío que hay que enfrentarlo y que seguramente va a tener mucho apoyo porque es una necesidad es una necesidad de que no estamos contentos mucha gente seguramente no estará contenta con los contenidos que nos transmiten permanentemente en los medios de comunicación masivos porque si no nos mienten de frente nos ponen estas anestesias ¿no? bodo esponja mientras hay un atentado en una ciudad de nuestro país tú eres abogado tú has estado metido en leyes de comunicación has estado en concretos mediáticos Rommel ¿qué desde tu perspectiva académica jurídica experiencias concretas de la comunicación crees que le haría falta a un esfuerzo de de este esta suerte de canal digital porque lo que intento sostener es que si no haces un esfuerzo para estar prendido cinco seis siete horas diarias no solo con una programación de programas de opinión noticieros sino también diversión ¿no? porque sí hay que ser entretenidos exacto hay que ser entretenidos ¿qué ves tú desde tu perspectiva incluso jurídica ¿no? y esta enorme experiencia que tienes ¿qué haría falta Rommel? mira yo quisiera hablar de un ejemplo concreto y de un momento concreto para desarrollar mi argumento la noche en que era el momento más álgido del paro y existía la posibilidad de destitución del presidente Lazo hizo un pronunciamiento Isa y ese pronunciamiento fue seguido en vivo y en directo en Youtube ya no te quieren dejar decir lo que iba a decir en Youtube fue seguido simultáneamente por 50 mil personas pero además se produjo otro fenómeno que no solamente estábamos conectados simultáneamente a ese canal 50 mil personas sino que todas las plataformas lo que se riega multiplicaron efectos multiplicadores exactamente entonces yo dije ¿cuánto calculas? unos 200 mil pueden decir muchos más por una razón medio millón puede ser porque ¿sabes por qué? eran 50 mil conectados a la plataforma de la Conay esperando la información pero todos todos los medios pequeños medianos grandes alternativos estaban recreando eso y eso multiplicaba a las audiencias de una manera que ningún otro medio de comunicación puede hacerlo entonces un primer nivel hacia la generación de una plataforma de contenidos o de un canal digital es estrategias inteligentes de coordinación que no tienen que vincularte todo el tiempo totalmente ni que pueden ceder tu identidad a otra entidad que es una plataforma o un canal pero que si tienes claras políticas de coordinación en ciertos niveles y para ciertas cosas el efecto reproductivo de los flujos de información es muy potente y eso en momentos cruciales de la vida nacional puede ser una gran herramienta para la democratización cuando se discuta esto tú tienes que ser convocado también para que hables de estas reflexiones porque yo me digo voy a ser un poco audaz y si tú quieres hasta herético ojalá que no es perpéntico me meteré en ciertos meandros digo don Alfonso sabemos quién es don Alfonso en su mejor momento habrá tenido al mismo tiempo 500 mil personas viéndolo en ese mismo momento cuando yo creo que las plataformas si pueden lograrlo es una es una novedad y tú mencionaste a Ibope en un rato de la conversación Ibope era un sistema que se prestaba incluso a manipulaciones las mediciones actuales de las distintas redes y plataformas no pueden ser manipuladas no pueden mentir entonces creo que es una realidad con la que hay que contar para bien ¿no es cierto? Absolutamente absolutamente mira voy a decir una cosa con cifras me he puesto a ver los programas de Nelson Salazar o los tuyos el pillo el in sí o a veces los de radio a la calle y si yo voy agregando esas audiencias encuentro números diarios que la televisión de señal abierta no alcanza diarios con todos los recursos que tiene con todos los esfuerzos que tiene entonces tal vez la estrategia no es vamos a ponernos todos juntos tal vez la estrategia es cuándo y cómo nos agregamos para qué fines como una etapa inicial y qué posibilidades hay de generar una plataforma de contenidos autónomos que al principio actúe como un repositorio y luego como un canal pero hay que escalonar querer lograr un canal en la concepción que tenemos del canal puede ser importante y ambicioso pero tal vez hay unos pasos intermedios que seguir Rommel Jurado María del Carmen Ceballos muchísimas gracias por ayudarnos digo siempre a desarrollar conversaciones porque más que entrevistas estas son conversaciones María del Carmen Rommel les reitero el agradecimiento gracias también eso es todo en esta entrega de Palabras Sueltas aquí por la plataforma Colectivos como siempre al despedirnos le agradecemos a usted su compañía pásenla bien las despedidas suscríbete de que ¡Gracias!